Un, dos, tres, suavecito bailo, con la tanda, tala, nunca moveme el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, con la tanda, tala, nunca moveme el chapón Movete y menea, movete y menea, movete y menea, el chapón, el chapón Movete y menea, movete y menea, movete y menea, el chapón, el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, con la tanda, tala, nunca moveme el chapón Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Venga, dale, vení para acá, bome la gacha, poné las pachenes y los golosos vamos a menear. Dale para abajo, para abajo, para abajo, yo sé que está re loca, mostrame tu hilo de tal. Y todas las guachas moviendo el chapón. Chapa, 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 el chapón, el chapón. Chapa, 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 el chapón, el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Palma, quilombo, palma, 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 quilombo, quilombo, sí. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Y todas las guayas, bomeme el chapón. Y todas las guayas moviendo el chapón. Chapa, 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 el chapón, el chapón. Chapa, 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 el chapón, el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Un, dos, tres, suavecito bailo, con la taca tal a la nuca, bomeme el chapón. Palma Quilombo, Palma, Palma Quilombo, Palma Pal, 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 Quilombo, Pal, Pal, Quilombo